Una complicada situación se registra con más de 170 niños que cursan los grados sextos en el Colegio Santa Isabel de Dos Quebradas. Los menores fueron enviados a la sede Eduardo Carranza porque la institución no cuenta con la capacidad para que estos niños puedan estudiar en la mañana. Venimos a traer nuestros niños a estudiar, los niños de los grados sextos del Colegio Santa Isabel, que hasta la fecha, lo que lleva el año lectivo, han venido estudiando en esta sede. Es la sede de Eduardo Carranza, que está ubicada en el Campestrea. Como pueden ver, aquí a la salida de la escuela van a encontrar a los padres de familia y a los niños que vienen hoy a que les den las clases. Pero por una orden del Secretario de Educación, el día de hoy no se van a dar clases en esta sede. Entonces aquí venimos nosotros con nuestros hijos para que el Secretario de Educación salga, nos dé la cara, nos dé una respuesta. Porque nosotros merecemos respeto y merecemos que él dé la cara y nos dé una respuesta. Los padres de familia de estos menores hicieron una protesta desplazándose desde el Campestre A hasta el Camp buscando una solución, pues la única que les dan es que los menores vean clases en horas de la tarde, pero sus acudientes manifiestan que es un mal horario ya que la zona es peligrosa y normalmente hay consumo de drogas y hurto. A saber por cuáles son las inconformidades que nosotros tenemos en que los niños estudien en la tarde. Ya hay padres que han tenido unos compromisos, otros les queda imposible llevarlos y traerlos en la jornada de la tarde. La intensidad horaria de la jornada de la tarde es más prolongada. La hora aproximada de salida de los niños sería faltando un cuarto para las 7 de la noche. Ya es noche. El riesgo que van a correr los niños, ¿quién lo va a cubrir? ¿Quién se va a ser responsable de lo que le pueda ocurrir a los niños en el transcurso del colegio a la casa? El niño está bajo responsabilidad de la institución educativa de puertas del colegio para adentro, pero de puertas del colegio para afuera, ¿quién se va a ser responsable de lo que pase con los niños? La Secretaría de Educación Municipal ya se encuentra al tanto de esta problemática y está analizando las posibilidades para que estos niños puedan seguir estudiando en la mañana o tratar de buscar la forma inmediata para solucionar esto prontamente.